La agencia EFE ha puesto en marcha un nuevo servicio de compra online de contenidos para el usuario final. EFE Data ofrece información en todos los formatos, fotos, vídeos, textos, audios e infografías para que sea accesible a cualquier persona. La larga historia de EFE y su presencia en todo el mundo hacen posible la existencia en EFE Data de la información más actual, pero también de los extensos archivos históricos de los que dispone la agencia. Bancos de imágenes, colecciones fotográficas, biografías, efemérides, reportajes y noticias originales en texto, vídeo y audio. Cualquier persona puede acceder libremente al contenido que desee en esta tienda online. Esto te ofrece todo el servicio de la agencia EFE, por así decirlo, del día y todo el histórico. Por ejemplo, poner algo de Mario Conde. Aparecen todas noticias relativas a Mario Conde que tenemos guardadas en nuestra base de datos, nuestro banco de datos. Para adquirirlo solo deberá registrarse en la página de forma sencilla y comprarlo al instante a través de tarjeta de crédito o con sistemas de pago electrónicos. EFE Data.com puede ofrecer más de 3 millones de fotografías, más de 8 millones de noticias de los últimos 25 años, más de 12.000 biografías, más de 4.000 documentos periodísticos, las efemérides de cada día y la historia de más de 400 entidades, un volumen que crece cada día. Así, la tienda online EFE Data se convierte en la mayor plataforma de contenidos en español del mundo.